El incendio en el Cerro El Cacique continúa sin control en el oriente del estado de Michoacán a dos días de que inició en el municipio de Cittacuaro. El citado cerro es uno de los más emblemáticos en la entidad que cuenta con una gran extensión de bosques de coníferas. Apenas a unos kilómetros de donde se encuentra el voraz incendio se ubica parte de la Reserva de la Mariposa Monarca. Esta mañana, el gobierno de Michoacán reconoció que el incendio todavía no está controlado. En ese sentido, el gobernador Silvano Aureoles dijo que el fuego está controlado en un 50% y hoy esperan seguir avanzando.